El juicio contra un enfermero de apellido Leal, acusado de abuso en contra de dos mujeres en noviembre de 2014 en Pérez Celedón, continuó este miércoles en la sala 2 de los tribunales generaleños, recibiendo prueba testimonial por parte de una mujer quien fue compañera de trabajo del acusado en el hospital Escalante Pradilla. Para este segundo juicio estamos recibiendo la prueba, estamos recibiendo la declaración de los ofendidos, la prueba de cargo y descargo y en ese sentido esperaríamos que ya el tribunal tome la decisión con relación a la responsabilidad que tiene él. Es importante señalar que estos hechos se dieron en el hospital Escalante Pradilla, él aprovechó su condición de enfermero obstetra para abordar en este caso a las dos ofendidas, ellas son hermanas, para ese momento en el año 2014, una de ellas que para ese momento era menor de edad, estaba en estado de embarazo y él en una revisión que hace ese procedimiento y la viola introduciéndole los dedos. Y es importante señalar esto porque casualmente en el caso de la hermana es que ella preocupada por la situación, de la condición de embarazo de su hermana, lo aborda a él y él aprovecha esa situación de que ella lo aborda para preguntarle sobre su estado de salud para abusar de ella sexualmente. Entonces en ese sentido son los hechos que se están investigando, que ya son públicos porque ya la acusación se leyó, y esos hechos ocurrieron en el año 2014. El juicio se suspendió minutos antes de las 11 de la mañana y se estará reiniciando luego de Semana Santa. El abogado defensor de Leal resaltó algunos puntos luego del testimonio escuchado este miércoles. Está lento, evidentemente es un asunto muy complejo, pues no me gusta emitir opiniones sobre un juicio en curso, comprenderá usted que uno tiene la responsabilidad de guardarse las cosas para el momento en que el proceso lo indique, sin embargo hay aspectos técnicos que hoy han quedado absolutamente claros con la declaración de un atestigo que de una forma muy prístima vino a dar su versión sobre los hechos. En medio de ese proceso, la Fiscalía de Pérez Celedón está investigando lo que sería un tercer caso de abuso por parte de este hombre, que se habría dado en 2017. A raíz de esta situación, y es el mensaje que aprovecho la oportunidad que me da el medio, de que aparece otra ofendida en este caso, donde él utilizando el mismo lugar, el hospital Escalante, ante una cita, la señora en ese momento estaba en estado de embarazo igual, le hace ese procedimiento totalmente ilegal, ¿verdad?, y en ese sentido también hace un procedimiento y viola en ese sentido al introducir los dedos dentro de la vagina, en este caso a la señora. Entonces, esos hechos se están investigando, ¿verdad?, y sobre todo porque él estaba volviendo a utilizar esa condición de enfermero estetra para cometer estos hechos. Esos son los hechos que básicamente estamos viendo un mismo móvil operando y estamos viendo una situación que precisamente es lo que se está investigando. Es importante hacerlo ver y aprovecho de que si hubieran otras afectadas que fueron atendidas por este enfermero estetra, leal Murillo, que se sienten perjudicadas o por el abordaje que se les dio, que consideraron en su momento que no era el propio, el Ministerio Público está anuente, sobre todo por el tipo de delito y la situación a recibir esas denuncias si existieran. El fiscal adjunto Edgar Ramírez explicó a Canal 14 que están recabando información sobre este tema. Sí, se está recabando toda la información, es secreto en este momento, ahí se mantiene toda la confidencialidad del caso, sobre todo para proteger a la víctima, a la víctima se le está dando toda la atención que requiere, mediante todos los instrumentos que contamos en el Ministerio Público para eso. En este momento, en esta etapa procesal, ya él se le recibió declaración como imputado y no se pidieron medidas cautelares porque el hecho se denunció posteriormente. O sea, no tendríamos los presupuestos para pedir medidas cautelares como es el peligro de obstaculización o que estuviera amenazada la víctima. No es esa la condición, sobre todo porque fueron denunciados posteriormente a que ocurriera mucho tiempo después de que ocurrió el hecho. Hay que recordar que este juicio es el segundo que enfrenta Leal, tras haber sido sentenciado el 4 de septiembre de 2017 a 12 años de prisión. Sí, hubo un primer juicio y nosotros formulamos recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, el cual anuló por vicios sustanciales la resolución y ordenó un reenvío para un nuevo juicio. Ahora será después de Semana Santa, cuando el debate continúe en los tribunales de Pérez Celedón. El juicio se reanuda dentro de los 10 días hábiles que la ley establece. Eso significa que se va a cumplir un plazo, que es un plazo legal, a menos de que tenemos el tema de la Semana Santa, que es toda inhabil, consecuentemente se continuará el debate el próximo 24 de abril. Los hechos que se juzgan ocurrieron el 8 de noviembre de 2014 en el Hospital Escalante Pradilla, donde el imputado se desempeñaba como enfermero ginecobstetra.